Entonces, ahorita vamos a evaluar el tamaño del útero. Entonces, para ir viendo un poquito, que coincida la altura veterina y el embarazo que lleva. Ahorita tiene 30 centímetros. Y, de acuerdo al ultrasonido que usted trae, va acorde. ¿A qué hora se empezó su molestia hoy? ¿Hoy? Ajá. ¿A qué hora se empezó hoy su molestia? La noche comenzó. La noche comenzó. ¿A qué horas? A las 9. El bebé viene en buena posición. La noche comenzó. ¡Nosotente! La noche comenzó. ¡Buenas vez! ¡Vamos! 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 El corazoncito está muy bien. Como ya la evaluaron por abajo y le dijeron que ya tenía 3 de dilatación, entonces en estos momentos vamos a ingresar a la paciente para ayudarla en su hidratación y que empiece el trabajo de parto activo.